¡Cooki! ¡Cooki! ¡Bien! ¡A jugar! ¡Eh! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sinkuro morado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tianguro no! ¡Sinkuro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós, Conejo Morado! ¡Más, más! ¡Tiángulo amarillo! ¿No tiángulo? ¡Oh! ¡Tiángulo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Onejo Amandillo Gigante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirá! 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 ¡Adiós, Conejo Amarillo! ¡Más, más! ¡Cuál alo, losa! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Conejo Noosa Gigante! ¡Adiós, conejo rosa! ¡Más, más! ¡Adiós, conejo rosa! ¡Aperto uno verde! ¡Adiós, conejo rosa! ¡Adiós, conejo rosa! ¡Más! ¡Adiós, conejo verde! ¡Conejo morado! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo rosa! ¡Conejo verde! ¡Bien! ¡León, león! ¡Chuchu! ¡Y otro! ¡Oh, muy grande! ¡No, coche! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Pero estás amarillo! ¡Oh! ¡Ah! Amarillo Mask, mask ¡Yujuu! ¡Bien! ¡Pelota sorprende! ¡Pelota sorprende! ¡Pelota! 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 ¡Pelota!